¿El hacha Leviatán de Kratos tiene conciencia? Esto no se ha revelado oficialmente, pero sí que podemos teorizar al respecto. Primero, tengamos en cuenta que tanto Leviatán como Mjolnir fueron fabricados por los hermanos Huldra, Brock y Sindri, por lo que ambos objetos poseen prácticamente los mismos atributos, con ciertas diferencias, como que Thor puede aprovechar Mjolnir para desplazarse por el aire, cosa que Kratos no puede hacer. No obstante, lo que estas armas sí tienen en común es una especie de conciencia con una voluntad propia limitada, y digo limitada porque pueden manejarse por sí solas, pero siguiendo una regla básica, la de siempre obedecer las indicaciones de su dueño o portador. Un claro ejemplo sería cuando Atreus logra vencer a tantos elfos oscuros mientras Kratos estaba atrapado en la luz de Alfheim. Eso es una muestra de que el hacha posee conciencia y voluntad, es por eso que la encontramos clavada en una montaña de cadáveres cuando volvemos con Atreus. Ya vimos que el chico apenas soportaba el peso del hacha cuando Kratos se la entrega, por lo que imaginar a Atreus blandiéndola con ligereza resulta difícil, y aún más, que pueda matar a un elfo con ella. Así que posiblemente Kratos le haya dado la orden a Leviatán para que protegiese a Atreus durante el tiempo que su padre no estuviera con él. Y es que si lo analizamos bien, Atreus jamás comenta algo sobre el hacha desplazándose por sí sola, matando elfos y ayudándolo. Pero más llamativo aún es que Kratos no haya pronunciado palabra al respecto cuando sale de la luz. Y sí, podríamos pensar que estaba muy conmocionado en ese momento como para pensar en otra cosa, pero es que tampoco menciona el tema en lo que resta del juego, ni siquiera una vez. Así que todo esto da a entender que tanto Kratos como Atreus conocían el potencial de Leviatán. En cuanto a Mjolnir, es más fácil de demostrar, ya que estando en casa de Kratos, Thor moja sus dedos en hidromiel y lo esparce por el martillo. Eso es porque Mjolnir puede saborear ciertas cosas y también sentir. Además, en la pelea que tiene lugar en la taberna de Asgard, por un momento se ve de fondo a la espada Ingrid y Mjolnir luchando entre sí. Kratos tampoco pudo controlar ni manipular siquiera a Mjolnir, ya que este puso bastante resistencia. Solo dejó que Thrut lo levantara al final, ya que la consideraba una digna heredera para empuñarlo. Sin embargo, tanto la voluntad del martillo como del hacha se acaban cuando sus dueños los convocan, tal y como ocurre durante esta colisión que sucede en el primer enfrentamiento de Kratos y Thor. Que por cierto, otra hipótesis asociada a todo lo anterior es que Kratos también pueda chasquear sus dedos para llamar a Leviatán, pero no lo hace por respeto a lo que heredó de su difunta esposa, ya que el hacha le perteneció a Faye mucho antes que a Kratos, por lo que tratarla con el debido respeto es también respetar su memoria, porque como vimos que pasa con Thor, el chasquido sirve para que el martillo apresure su trayecto, pero no es absolutamente necesario. Tal y como se aprecia en esta escena, Thor no chasquea sus dedos, por lo que Mjolnir tarda bastante en aparecer, siendo que estaba a una distancia relativamente corta. ¡Gracias!